¡Ajoló! ¡Jajajaja! Vamos a sacar Lapa, Chanque y Cochayullo A ver La alfalfa ¿Cuál es el chapa? ¡Oy! Chanque y Lapa Queda, queda Hola amigos, hola amigos de Rambo el Pescador Ahí está Estamos acá con nuestro amigo Lucho y nuestro amigo Seto del Mar Ahí está con el traje, vamos a cruzar a la isla de allá con soga y con las capachas, con los nejos con todos mis amigos, vamos a cruzar y vamos a sacar todos los mariscos tranquilos Ahí está el guía, nuestro amigo Seto va a cruzar primero y va a amarrar la soga y vamos a seguirle vamos a ver qué cantidad traemos de ahí ojalá que traigamos buena cantidad hoy día hago un mariscario y mañana voy a buscar pulpo, voy a tratar de encontrar pulpo pero hoy día primero vamos a sacar mariscos y sacar Lapa, Chanque y Cochayullo ahí está ahí estamos mira Cochayullo como está acá está está una alfalfa ahí está el alfalfa imaginen como ver en la isla suéltame, suéltame, suéltame si, yo te tomo, suéltame, ayúdame, suéltame, 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 suéltame listo ¿por dónde? Media Pérez Messi crucé, 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 crucé está ataqueado acá el marisco agua por 3 horas se pone seco listo o sea aquí ¡Gracias! 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 Unlamation- Hay Eviso también, ¿no? ¡Gracias! Está en el seco, ¿Gracias? hay una cosilla que suena ¿qué es eso? ¡ahora hay estrellas! ¡ah! ¡ahora hay estrellas! ¡ahora hay estrellas! y sonido 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 ¡Gracias! 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 Se cayó ¿Es toda la isla? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mira si la negra si, 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, yeah. No, no, no. Ahí está la que hemos sacado un medio sacito. Acá está el seto. A ver, ¿cuánto sacó el seto? A ver, ¿cuánto sacó el seto? Seto del mar. A ver, yo recuerdo el seto que más de medio saco. Allá tengo otro chate. Otro tienes ahí, a mí me saco. Acá el maestro Lucho. Esto es Lucho, ahí está. Ahí estamos. Acá sacando mariscos para comer. Ahí está Luchito. Ahí está para Arequipa. Saludos para todos los arequipeños. Quito. No, soy cocheillo. La alfalfa. Ay, ay, ay. Este está en el seto calentando. Así es. ¿Cuántas horas estamos huciando ya? O sea, estamos en el agua. Estamos marisqueando ahora. Marisqueando. Dos horas, ¿no? Más, más ya desde la mañana. Sí. Más, más ya. Como tres horas, ¿ah? Sí. Una horita más o segundo. Una horita más vamos a buscar por esas puntas allá. A completar la... El capacho. Ahí hay una Lapa que está encantando. Más de Lucho lo va a sacar. A ver, sacalo. Cuidado mucho. Chanka. Espacio, nomás. Ahí una Lapa, ahí un MC. Ahí está. A dos metros de arriba. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Chanka de Aracanto. Ahí está. Más arriba, más arriba. Ahí, mira. Arriba está, mire, mire. Más arriba. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Chanka, sube, sube nomás. Que se arregló no aguanta. Uy. Misión imposible. Qué rico. Qué rico. Ya está mojado el tío, ya. Ya no pasa nada. No hay de qué mojarse. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Trágalo para acá. Qué grande el Lapa. ¿Cómo estaba ahí? Para adentro. Camina, está alas o te dio. Así. Ahí está bien el Lapa. Está alas parante, ¿ah? Ahí está. Señor Lapa. Señor Lapa que se come acá. Es criolla, ¿no? Lapa criolla, está en el seco. La isla. A ver, hay otra oportunidad. Ahí está Pirulay, también está acá. Acompañándonos. Pancha, ¿no? Se llama pancha. Vamos, 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 patria. Vamos. Vamos, pancha. Fiel a su amo. ¿Qué está haciendo esto? Está haciendo el maricón para guardar. ¿Qué está haciendo? Está haciendo el maricón para guardar. Con los dientes, pe, que tengo, pe. Con los que sobra. Con los que sobra. Ahí, mira. Cuidado que se me alabre. No, 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 no. Cuidado que se me alabre.